En primer lugar, es un auditorio que es una solicitud del Partido Popular de Elche, de Pablo Ruz. Fue lo primero que me pidió y lo más importante que me pidió. Y el segundo tema, que yo, como Presidenta de Diputación, después de ver lo que he visto en medios de comunicación, pues, en fin, tengo cierto grado de tristeza, ¿no? Porque le pedí al alcalde que consensuase con la corporación y con la sociedad civil y licitana. Y lo cierto es que he visto que creo, honestamente, que se ha hecho un uso partidista, ¿no? Y no me parece correcto, pero bueno. ¿Considera que la ubicación de Carrús es un capricho del Partido Socialista? Yo no voy a entrar en consideraciones de si eso es un capricho del Partido Socialista o de Compromís, como parece que algunos medios de comunicación dejan entrever. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de la inversión más importante de la Diputación Provincial de Alicante en la ciudad de Elche. Estamos hablando de un auditorio de 1.200 personas, de un parking de 500 plazas. Estamos hablando de más de 40 millones de inversión, que previsiblemente sea la cantidad que la Diputación Provincial de Alicante quiere invertir en Elche. No se trata de entrar en, en mi opinión, de entrar en esas vicisitudes. Se trata de hacer las cosas con seriedad. Yo creo que cada uno de los partidos políticos pueden tener sus preferencias en Elche. Y eso es legítimo. Pero yo creo que es sensato y es coherente lo que yo le pedí al alcalde, que es consenso. Consenso entre el resto de fuerzas políticas y consenso con la sociedad civil y licitana. Por eso yo insisto en que yo le pedí dos cosas que son bastante razonables al alcalde. Dos cosas. Le dije, te ruego y te pido, por favor, que pactes la ubicación con la corporación. Es importantísimo. Y segundo, es la inversión más importante de la historia de la Diputación en Elche. Te pido y te ruego que, por favor, la ubicación esté también pactada, consensuada, dialogada con la sociedad civil y licitana. Es esencial no hacer las cosas dando la espalda a la opinión de la gente. Si yo fuese alcalde, intentaría pactar con la oposición y, además, intentaría hablar con la gente. Gracias. Gracias.